¡Uh! A la adversidad hay que enfrentarla La felicidad hay que ganarla Para tu paz saber ser fuerte es lo fundamental Punta el valor para alcanzar De esos sueños que se ven lejanos Pero creeme que estoy muy pronto hasta la realidad Las cosas por delante Es muy raro que no vayas Si tu niño se hace duro Tú le ganas seguro Vuelen alto, muchachitas Las estrellas van a alcanzar Talentosas, muchachitas Lo que quieran lo podrán lograr Vuelen alto, muchachitas Las estrellas van a alcanzar Talentosas, muchachitas Todo lo que quieras lo podrás A la adversidad hay que enfrentarla La felicidad hay que ganarla Para tu paz saber ser fuerte es lo fundamental Punta el valor para alcanzar De esos sueños que se ven lejanos Pero creeme que estoy muy pronto hasta la realidad Talentosas, muchas cosas por delante Ten cuidado Talentosas, muchas cosas por delante Talentosas, muchas cosas por delante Todo lo que quieran lo podrás Talentosas, muchachitas Todo lo que quieran lograrán Lo que quieran lo podrás lograr Lo que quieran lo podrás lograr Uh, 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 uh ¡Bravo!